¡Definitivamente! Voy a cantarles una canción ahora, una canción que está al reverso de este disco, que de la canción se dio un mundo mejor, un tema que he titulado, Digan lo que digan. Digan lo que digan, yo te seguiré queriendo, ya nada me importa lo que me vayan diciendo.